En el video anterior creamos un catálogo de cuentas, validamos el ingreso de sus datos. En pantalla pueden observar ya el catálogo de cuentas con varios datos ya ingresados. En este video crearemos el centro de costos y comenzaremos con los asientos contables. Antes de iniciar con la creación de centros de costos es necesario entender la codificación que se utilizará en esta estructura. En pantalla se muestra la codificación del centro de costos. Las divisiones son administración, comercialización, depósito u otros. El formato para cada uno de estos grupos inicia con la primera letra de la división seguido de tres dígitos. En pantalla se muestra el centro de costos ya construido con las respectivas validaciones para cada una de sus columnas. La primera que analizaremos es el grupo de centro de costos. Vamos a la pestaña datos y en validación de datos vemos que el criterio de validación permite listas y en origen se especifican las diferentes divisiones. Cuando seleccionamos cada división automáticamente cambia el código de la columna división. Esto se realiza por medio de la fórmula que dice Si O3 es igual a Comercialización, colocar C, de lo contrario, evaluar. Si O3 es igual a Depósito, colocar D, de lo contrario, evaluar. Si O3 es igual a Otros, colocar O, de lo contrario, desplegar un texto que diga Seleccione un grupo de costos. Otro campo que se debe validar es el de Cuentas. En este hemos especificado que debemos permitir longitudes de texto igual a 3. La división también se debe de validar la longitud de texto igual a 1. El último campo a analizar es el código de centro de costos, cuya validación se observa en pantalla. El criterio de validación permite longitudes de texto iguales a 4 caracteres. También, para generarlo automáticamente, concatenamos la columna División y la columna Cuenta. Esto por medio del carácter Amplice. Posteriormente, se copian todas las fórmulas verticalmente. Con esto hemos construido el centro de costos. Nos dirigimos a la pestaña Asientos. Es momento de crear la plantilla que nos permitirá realizar el registro de asientos contables. Crearemos una estructura similar a la que se presenta en pantalla. El primer campo a validar es el código de cuenta. Para ello, nos vamos a la pestaña Cuentas y seleccionamos los diferentes códigos. A este rango le damos un nombre. Damos clic derecho sobre el rango y damos Asignar un nombre a rango. Le colocamos Código Rango como nombre, el ámbito libro y clic en Aceptar. Ahora nos vamos a Asiento y en la pestaña Validación, damos clic en Lista y en Origen colocamos Igual, Código Rango y damos clic en Aceptar. Ya nos traemos todos los códigos que están disponibles en el catálogo de cuentas. Ahora deseamos que al seleccionar cada uno se nos actualice la descripción de la cuenta. Para ello, utilizaremos la función Buscar V. ¿Qué es lo que deseamos buscar? Deseamos buscar lo que se encuentra en la celda B5. ¿En qué matriz? Bueno, en el catálogo de cuentas. Seleccionamos el rango. Coma, indicamos la columna que regresará. ¿Qué columna debe de regresar? La descripción de cuenta, es decir, la columna número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos, le damos Asiento y damos Enter. Ahora, cada vez que seleccionamos un código, se nos colocará la respectiva descripción de la cuenta. Realizaremos una validación similar para el código de centro de costos. Nos dirigimos a la pestaña Cuentas. Seleccionamos los códigos de centro de costos. Damos clic derecho y clic en Asignar un rango. Colocamos código costos como nombre. Y clic en Aceptar. El ámbito debe ser libro. Nos dirigimos a Asiento. Nos vamos a Validación de datos. Lista. Colocamos igual. Código costos. Y damos clic en Aceptar. Ahora se nos trae todos los códigos de los costos. Queremos de la misma forma que cuando seleccionemos el código de los costos, nos dé su descripción. Lo hacemos utilizando la función Buscar V. ¿Qué es lo que queremos buscar? Lo que está en la celda C5. En donde seleccionamos el rango de datos donde está el centro de costos. Y el indicador de columnas debe de ser el número donde se encuentre la descripción del centro de costos. Que para este caso será la columna 4. Cerramos. Vamos a Asiento. Automáticamente cuando cambiamos el código del centro de costos, nos cambiará la descripción. Para validar la selección de debe y haber, nos vamos a Validación de datos. Y colocamos Lista. D. Separado por coma H. Con esto el usuario podrá elegir si se ingresarán cantidades en el debe o en el haber. En la celda G17 se debe de colocar el total del debe. Damos clic en Autosuma y seleccionamos el rango de todas las celdas que están desde G5 hasta G14. De igual forma, en H17 colocaremos la suma de las celdas H5 hasta H14. También debemos crear una fórmula que valide si el total del debe y el haber es igual a cero, nos dé un mensaje de OK, sino que nos dé la diferencia entre ambos valores. La fórmula nos queda de la siguiente manera. Si el total del debe que se encuentra en G17 menos H17 que es el total del haber es igual a cero, colocar un mensaje de que está bien, de OK, sino colocar la cantidad resultante de la resta del total del debe menos el haber. Los usuarios deberán seleccionar si se registrará esta cuenta en el debe o en el haber, pero en ocasiones puede suceder que seleccione en el debe y coloque alguna cifra en el haber. Necesitamos crear un mensaje que le advierta al usuario que está cometiendo un error. ¿Cómo se realiza esto? Hay que evaluar que se cumplan tres condiciones. La primera, que D5 sea igual a D, que el DB en G5 sea mayor a cero, o sea que se han ingresado cantidades, y la última, que en la celda H5 sea igual a cero, o sea que no se ha ingresado ninguna cantidad. Esto lo podemos hacer por medio de la función I. Aquí tenemos si D5 es igual a D, y G5 es mayor a cero, y H5 es igual a cero. Se deben de cumplir las tres condiciones para que la función I nos dé el valor de verdadero. En este caso no está falso, y no está falso porque se ha seleccionado D, pero no se ha ingresado nada en el debe. Colocaré una cantidad, 4, y me coloca verdadero. Si colocara algo en el haber, una cantidad, me coloca falso porque estaría incumpliendo las condiciones. De la misma forma debemos de validar el caso en que el usuario seleccione el valor de H, es decir, registrar en el haber. La función I debería de quedar D5 igual a H, y H5 mayor o igual a cero, y G5 igual a cero. Si esas tres condiciones se cumplen, la función I nos devolvería el valor de verdadero. En este caso nos da un valor de falso porque hemos seleccionado H, pero no hemos colocado ningún valor en el haber. Acá tenemos verdadero. Ahora, si elimino el valor me da falso, si coloco algo en el debe me daría falso, si coloco algo en el haber y en el debe me da falso, y si elimino el valor en el debe me da verdadero. Ahora, ya sé que son dos validaciones diferentes, dos I que deben de validar tres cosas, la columna D, la columna G y la columna H. Pero, ¿cómo hacer para unir esos I? Esto se puede realizar por medio de la función O. La fórmula nos quedaría de la siguiente forma. La función O nos dará verdadero de cumplirse estas tres condiciones, o si se cumplen estas tres condiciones. Si no se cumple ninguna de las dos, daría falso. En este caso, como hemos especificado H y hemos colocado un valor en el haber, nos da verdadero. Si especifico la D, nos da falso, pero si coloco un valor de 8 y elimino esto, me da verdadero. Es decir, que aquí estaría trabajando el debe y el haber. Hemos utilizado la función O y la función I. Ahora, para que el usuario entienda mejor los mensajes, utilizaremos la función SI. Si se cumple lo que está dentro de la función O, colocar, OK. Si no, colocar, error. Y cerramos la función. Al copiar esta fórmula verticalmente, no generará errores, debido a que tenemos cuentas vacías. ¿Cómo podemos manejar este error? Bueno, utilizando la función SI, decimos SI, la celda B5 está vacía, como dejarlo vacío, es decir, doble comilla. Si no, colocar el mensaje que ya habíamos especificado, cerramos el SI, y con eso completamos la fórmula final. Entonces, al copiarlo, ya no nos generaría ese error. Entonces, la fórmula final para validar los mensajes con respecto al ingreso de cuentas y datos en el debe y el haber, es la que se presenta en pantalla. Es necesario realizar una última validación para nuestro formulario de ingreso de asientos contables. Primero, debemos de saber cuántas cuentas ingresó el usuario para este asiento. Esto lo podemos hacer por medio de la función CONTARÁ. Contará, especificado desde B5 hasta B14. También necesito conocer cuántas cuentas son válidas. Es decir, que en la columna mensaje tengan como valor OK. Eso se hace por medio de la función CONTAR.SI. Y en este caso, tenemos que se ingresó una cuenta y tenemos una cuenta OK. Bien, la fórmula general nos va a quedar de la siguiente forma. Igual, SI, 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 contará del rango de B5 hasta B14. Es igual a CONTAR.SI. Seleccionamos el rango. Luego el criterio es que... Luego el criterio es que tenga colocado OK. Esto indica que si el número de cuentas ingresados es igual al número de mensajes de cuentas válidas, hay que ir a hacer otra evaluación. Si, 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 H15, es igual a OK. que significa que el total del debe es igual al total de la ver tenemos de colocar si se cumple esto se debe colocar asiento válido o asiento correcto sino error este es para el caso que h15 se ve igual a ok en este caso da error por el hecho de que h15 tiene el valor de 8 después de haber creado ya las validaciones el último paso es ir a la ficha programador clic en insertar agregar un botón y colocarle el nombre cargar asiento en el próximo vídeo tutorial aprenderemos cómo configurar este botón y enlazarlo a una macro ah 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 Gracias por ver el video.